hola te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a ver cómo configurar el acceso a la zona de miembros con botones te habla gustavo choachí del equipo de builder y bueno como puedes ver aquí estamos ya dentro de nuestra página que le pusimos test botones este el sitio web como tal y acá tenemos las páginas que tenemos ya organizadas para poder hacerte el ejemplo entonces inicialmente vamos a ver esta primera página que es la página principal como puedes ver aquí está seleccionada como página principal y esta página vamos a verla aquí tiene tres botones yo las he configurado de esta manera para poder hacerte el ejemplo de una manera pues más real de cómo de cómo iría configurado los botones para tu zona de miembros entonces vamos a ver por ejemplo aquí en el área de membresías esta sería el área donde las personas tendrían acceso de manera privada y acá tenemos el botón por ejemplo de cerrar sesión en este otro que es la página principal tenemos los botones de iniciar sesión registrarse y recuperar contraseña adicionalmente tenemos estas otras dos páginas que son páginas a las que llegarían las personas cuando hagan algunas de las acciones que vamos a ver dentro de este vídeo tutorial entonces vamos a empezar por la página de configurar el acceso al área de miembros entonces esta sería la página principal donde las personas llegarían tenemos que configurar entonces estos tres botones el de inicio de sesión entonces lo que vamos a hacer es darle aquí en este icono y vamos a ir acá en la parte de acá abajo que dice área de miembros acá en área de miembros vamos a seleccionar esta opción que dice inicio de sesión y vamos a seleccionar la membresía general que es la membresía que yo tengo aquí creada como puedes ver acá tengo un área de membresía o área de miembros que se llama membresía general esta área de miembros es la que vamos a seleccionar aquí en donde colocamos inicio de sesión y vamos a darle acá que vamos a acceder a la membresía general o sea a esta página de membresía que es la que te estaba mostrando también acá que es donde ya estaría todo el contenido pues de ya de la zona de miembros entonces vamos a seleccionar esta opción para registrarse tenemos esta otra opción que sería seleccionamos nuevamente el icono damos clic en el botón seleccionamos el icono y vamos acá a través al área de miembros y vamos a decirle la opción de registro vamos a dejar esta de acá y en este caso voy a seleccionar la página de membresía general o sea que las personas cuando se registren van a ir directamente al área de membresía si tú quieres llevar las personas a un proceso más manual un proceso de aprobación tendrías que crear una página previa antes de llevarlos al área de membresía de tal forma que cuando se registren lleguen a esta página y se les indica que tienen que esperar la aprobación de la persona que encargada de habilitarles el acceso al área de membresía a la zona de miembros en este caso lo voy a hacer directamente a la membresía general para que veamos el proceso cómo sería vamos a seleccionar y vamos a configurar el botón de recuperar contraseña entonces aquí vamos a seleccionar este vamos a dar aquí en área de miembros nuevamente y vamos a darle recuerde y aquí he creado una página que se llama recuperar contraseña esta página es para informarle a la persona luego de que recupere la contraseña cuál es el paso a seguir ahorita lo vamos a ver vamos a darle seleccionar hasta aquí ya tenemos configurados los botones de esta página entonces vamos a darle aquí guardar aquí le vamos a decir que está bien y cerrar acá vamos ahora a darle aquí en la casita para volver guardar y salir para volver acá a las páginas en chita y vamos a mirar esta página a continuar con esta página que dice recuperar contraseña voy a entrar a editar esta es otra página previa que yo ya había configurado para mostrarte entonces yo aquí lo que le estoy informando a la persona que después de que recupere la contraseña le estoy formando revisa tu email te acabamos de enviar un correo para recuperar tu contraseña y lo estoy enviando otra vez a la página principal por si la persona quiere volver a la página que estamos ahorita y aquí lo que haría yo simplemente es enviarlo a esa página de inicio como puedes ver acá este sí simplemente es seleccionar la página de inicio y le doy seleccionar aquí pues simplemente ya sería guardar cambios está bien y cerrar vamos a darle aquí otra vez acá al menú para que quedemos en el área de las páginas nuevamente ahora vamos a configurar en el área de membresía que ya internamente tenemos que tener el botón pues no lo ponemos no acá ya tendríamos toda la información privada para la zona de miembros yo acá tengo una plantilla de ejemplo tú acá tendrías pues toda la información que va privada para las personas que inician sesión y acá en el botón de cerrar sesión lo que voy a hacer es seleccionar nuevamente este icono venirme aquí al área de miembros y voy a darle aquí en la opción de salir y a dónde lo voy a enviar lo voy a enviar a la página de inicio cuando la persona cierre sesión lo voy a enviar a la página de inicio entonces vamos a seleccionar y vamos a darle guardar cambios acá le digo que está bien y acá cerrar listo otra vez le doy aquí en la casita le doy guardar y salir para que ya todos los cambios se tomen y pueda yo modificar pues las otras páginas vamos ahora acá la página de cerrar sesión esta es otra página ah bueno esta página yo la había configurado para cuando las personas cierren sesión pero tú los puedes enviar directamente a la página de inicio si vamos a ponerle esa página de cerrar sesión para que veamos un poco la diferencia vamos a darle aquí cerrar sesión y voy a darle más bien en lugar de página de inicio voy a colocar la página de cerrar sesión esto es a gusto tuyo ya tú mirarás en dónde la quieres a dónde quieres dirigir la persona si la quieres dirigir directamente a la página principal o a la página como esta una página adicional como la que acabo yo de crear para las personas cuando cierren sesión vamos a verificar que ya bueno le dimos acá guardar vamos a guardar y salir y vamos a ver que hay en esta página de cerrar sesión que es una página que yo coloqué para ver el proceso completo entonces acá yo coloqué cerraste sesión correctamente del área de miembros y acá pues dejé los botones que había de iniciar sesión por si la persona quiere iniciar sesión nuevamente o también si quiere recuperar la contraseña porque de pronto la haya olvidado tú lo podrías enviar directamente a la página principal como te comentaba o sea no necesariamente tiene que ser hacia esta página que yo acabo de crear porque podría la persona simplemente llegar a la página principal nuevamente y eso sería todo para la parte de la configuración de los botones ahora vamos a ver el funcionamiento de esto y bueno ya estando aquí entonces vamos a darle aquí en ir al sitio web ahora ya tenemos los botones configurados si vemos al darle clic aquí me muestra el pop-up de iniciar sesión esto viene configurado por defecto al nosotros seleccionar esas opciones allí dentro de las configuraciones que hicimos si le doy en registrarse me va a salir es la opción de registro y si le doy en recuperar contraseña me sale la opción de agregar el email y confirmar para poder recuperar la contraseña entonces si no hemos creado ningún usuario bueno vamos a darle aquí registrarnos y voy a colocar un usuario de prueba y listo entonces ahorita que después de que ya tenemos todos los datos le damos confirmar y aquí ya como te había comentado me envía directamente al área de membresía tú podrías crear una página previa para indicarle a la persona que está pendiente de aprobación y que ya cuando tenga aprobado el correo pues simplemente ya se le daría acceso acá acá ya estamos pues dentro del área de membresía y si cerramos sesión regresaremos a la ventana que vimos ahorita o sea la de cerraste sesión correctamente el área de miembros y tenemos los dos botones de iniciar sesión y recuperar contraseña vamos a darle acá iniciar sesión vamos a agregar el correo ingresar y aquí como puedes ver ingresamos nuevamente al área de miembros vamos a darle otra vez cerrar sesión para que verifiquemos la parte de recuperar contraseña y vamos a hacer la prueba como si fuéramos a recuperar nuestra contraseña confirmar bueno recobrigo email was successful sent se me está diciendo que ya se envió el correo de recuperación vamos a ver si nos llegó el correo efectivamente aquí nos llegó el correo bueno aquí me está enviando es el correo y la información del password o sea con la contraseña que tengo pero vamos a hacer una prueba aquí con este otro esta es la página principal aquí en la página principal yo tenía configurado esto en el otro no lo configuramos lo tenía ya predeterminado entonces por eso me salió de esa manera pero aquí como puedes ver lo configure para que llegara a esta página y mira que me dice revisa tu email a que te acabamos de enviar un correo seguramente en este otro vamos a revisar como tenía configurado yo aquí por ejemplo el de cerrar sesión y aquí vamos a ver a qué página lo está enviando ah mira que no lo está enviando a ninguna página entonces por eso de esa manera me envió fue directamente la información al correo y no me envió a ninguna otra página cuando estábamos en la página de cerrar sesión ahora si en la página principal cuando yo le di recuperar contraseña si me envió a la página porque en la página principal en la página principal si tenía configurado una página a la que me redirigía cuando la persona le daba aquí en el botón de recuperar contraseña mira haré miembros recuerde y me envía a la página de recuperar contraseña entonces de esta manera yo puedo tener una página también en la que le informemos a la persona cuál es el paso a seguir después de recuperar la contraseña entonces revisa tu email te acabamos de enviar un correo para recuperar tu contraseña y le doy una opción de que vaya a la página principal entonces acá podría llegar nuevamente a la página principal ahora vamos a ver cuál fue el correo que me llegó de recuperación de contraseña mira que es un poco diferente este correo este correo de recuperación de contraseña ya me da la opción de restaurar la contraseña o sea de colocar una nueva voy a darle aquí restaurar y mira que me sale el correo y la opción de colocar un nuevo password entonces voy a colocar aquí por ejemplo un password nuevo y ya me guarda los cambios mira que ya quedó aquí esto ya lo puedo cerrar y vamos ahora a ir a la página principal nuevamente y ya podría iniciar sesión con esta nueva contraseña desbuilder listo ahorita tenía la contraseña del 1 al 5 ahorita puse la del 1 al 6 le doy a ingresar y ya está ingresando correctamente entonces esas son dos formas de recuperar la contraseña una sin seleccionar la página otra seleccionando la página como lo pudiste ver y pues ya pudiste ver también todo el funcionamiento de la configuración de los botones para el área de membresía lógicamente ya tienes que tener configurada el área de membresía como está aquí como viste en el video previo a este donde explicábamos cómo configurar la zona de miembros y bueno pues aquí ya pudiste ver cómo configurar el acceso al área de miembros con botones es la parte de iniciar sesión registrarse y recuperar la contraseña y también el botón de cerrar sesión que sería dentro del área de miembros para poder que puedan las personas cerrar sesión y salirse de su área de miembros y bueno eso es todo muchas gracias nos vemos en un próximo video te habló Gustavo Choachí del equipo de Builderall goo という Gracias por ver el video.